Me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Brenda Valderrama, nuestra Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Bienvenida, Secretaria. Muy buenas noches, Gina. Muy buenas noches a todos en sus casas. Bueno, la Secretaría ha hecho proyectos importantes, interesantes de cuestiones tecnológicas con la Universidad, con la UAM. Mira, quiero comenzar diciéndoles que yo soy profesora de la Universidad desde hace 20 años. He dado clases en la Facultad de Ciencias Biológicas y posteriormente en la Facultad de Ciencias, que es mi ámbito, he también tenido proyectos de colaboración con el Centro de Investigaciones en Biotecnología, en el CEIP, y con el Centro de Investigaciones en Biología, en realidad es mi segunda casa. Entonces, para mí, pues, toda la colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha sido, aparte de una parte importante de mi trabajo, realmente un gusto, porque me siento en mi casa. Claro. Es una gran universidad también la nuestra, finalmente. Por supuesto, y además, es una universidad competitiva. Yo quisiera que tomáramos este punto. La inversión que se ha hecho en la universidad en todos estos años ha sido la correcta, porque la hizo independiente. La universidad en el tema de investigación ahora puede obtener recursos, ya independientes del presupuesto estatal y federal, puede competir, y es muy ya ventajosa su posición en competencias nacionales e internacionales. Tiene grandes investigadores y, aparte de muchos, tiene grandes investigadores, las dos cosas. Mucho de su planta de investigadores ya tiene calidad del Sistema Nacional de Investigadores y otra del Sistema Estatal de Investigadores. En ese sentido, las inversiones que hemos realizado desde el gobierno en esta administración es para apuntalar temas estratégicos de la universidad que le permitan ser todavía más competitiva y obtener recursos estatales, nacionales y federales. ¿Cómo cuáles temas? Mira, por ejemplo, apoyamos con 17 millones de pesos 14 posgrados. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene muy buenos posgrados, pero no tiene ninguno de calidad internacional. ¿Por qué? Porque necesita una planta de profesores, necesita laboratorios, aulas, un poquito mejores de los que tiene. Tiene muy buenos, pero necesita un poquito más. Entonces, lo que hicimos el año pasado fue abrir una convocatoria para fortalecimiento de posgrados. Y en ese sentido, el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, el SICAP, la Facultad de Farmacia, el Centro de Investigación en Biodiversidad, la Facultad de Medicina, el Centro de Investigaciones Biológicas, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, el Instituto de Ciencias de la Educación, el Centro de Investigación en Biotecnología, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Psicología, la Facultad de Enfermería, la de Comunicación Humana y el Centro de Investigaciones Químicas, lograron tener recursos, les digo, por 17 millones de pesos. Son 14 maestrías y doctorados que, gracias a esta inversión estratégica, van a traer más estudiantes, más becas, por supuesto, porque todos los estudiantes tienen becas, pero sobre todo van a poder aumentar su nivel en el PNPC, que es el Programa Nacional de Postgrados de Calidad del CONACYT. Es una inversión que beneficia a cientos de estudiantes, pero lo más importante es que le da todavía más independencia y más competitividad a los investigadores y a los profesores que están en estos postgrados. Con la misma lógica, hicimos una inversión de 3 millones de pesos en un laboratorio muy especial que está en el Centro de Investigaciones Químicas. Es un laboratorio para el análisis de productos biológicos. ¿Por qué? Porque estamos fortaleciendo el sistema farmacéutico del Estado. La Facultad de Farmacia, el Instituto de Biotecnología de la UNAM y el Centro de Investigaciones Químicas de la UAM son parte de una red para fortalecer el tema farmacéutico en Morelos y dentro de unas pocas semanas vamos a presentar ya el portafolio completo. De esta forma, el Centro de Investigaciones Químicas va a tener un laboratorio de servicios de calidad global, internacional, que va a poder darle más recursos a la universidad. Pues aparte de eso, traemos el sistema estatal de investigadores, donde con 4.5 millones de pesos hemos becado a 361 investigadores de la universidad para que reciban un estímulo que sea un reconocimiento a su esfuerzo. Este es adicional a los recursos de la universidad. Es un recurso que llega directamente al bolsillo de los investigadores porque se lo merece. Se trabaja a través del gobierno, ¿se trabaja con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos? Por supuesto, además la Universidad Autónoma tiene una silla, por ejemplo, en la Junta de Gobierno del Consejo de Ciencia y Tecnología. Tiene un asiento en el Fideicomiso de Partes Científicos. Somos colegas, colaboradores, porque estamos en el mismo ecosistema. Claro. Somos parte del mismo sistema y solamente trabajando juntos vamos a poder sacar al Estado adelante. Claro. ¿Qué otro proyecto se tiene con la UAM? Mira, hemos tenido también un apoyo muy fuerte para los jóvenes investigadores. Tenemos 29 jóvenes universitarios que han recibido premios en un concurso de talentos que tenemos estatal y que además con recursos nacionales, perdón, con recursos del Estado se van a la competencia nacional y han tenido muy buen desempeño ahí, pero finalmente todos con recursos estatales. También hacemos una convocatoria para mandar estudiantes a estudiar al extranjero. Entonces tenemos tres egresados de la Universidad del Estado que han recibido becas por 4.4 millones de pesos para hacer sus estudios fuera de México en áreas estratégicas. Y algo muy importante es que capacitamos a los funcionarios y a los profesores universitarios para temas de vinculación, de desarrollo tecnológico y también de transferencia de tecnología. Entonces hemos dado capacitación para 17 profesores y funcionarios de la universidad por 1.5 millones de pesos. Finalmente, la vinculación academia-empresa, que son proyectos de investigación sobre demanda, sobre pedido. En este sentido, la universidad ha logrado ingresar 31 millones de pesos en proyectos de vinculación academia-empresa, que es una gestión que hace la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Todo esto, toda esta inversión, quiero repetir, es estratégica y está diseñada para aumentar las capacidades de la universidad, hacerla todavía más competitiva, generarle más liderazgo, porque tiene todo el material humano para hacerlo. Lo que necesita es una pequeña inyección estratégica y eso es lo que hacemos. Sumar y sumar esfuerzos, ¿no? Un empujoncito también. Por supuesto, porque además el bien de la universidad es el bien del Estado. Y de nuestros muchachos, finalmente, y el futuro de este Estado, ¿no? Por supuesto, y estamos convencidos de eso y toda nuestra inversión ha sido con esa óptica. ¿Proyectos para este 2016 con la UAM? Reforzar todo, por supuesto. Prácticamente lo que les dije es más o menos el portafolio de proyectos que traemos en la Secretaría y lo que buscamos muy fuertemente es el fortalecimiento del capital humano. Esperamos inaugurar el Laboratorio de Ciencias Químicas de la Universidad del Estado en este año. Lo que queremos es traerles proyectos, traerles clientes. Claro. Sí, fundamentalmente. Tienen las capacidades, tienen infraestructura, tienen una fantástica infraestructura de investigación. Tienen más de 500 investigadores de muy, muy buen nivel. Pero necesitan a veces a quién transferirle ese conocimiento. Por supuesto. Trabajamos en colaboración con la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad. Y, pues, nuestro trabajo es cerrar el círculo virtuoso y traerles clientes que puedan tener más recursos propios a partir de su capacidad de desarrollo tecnológico. Secretaria, pues, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Y, bueno, vamos a estar atentos a todos estos proyectos del 2016. Por supuesto, volveremos. Gracias. Gracias.